Música Padre Horacio, estos niños bautizados que hemos preparado con tanto cariño quieren recibir a Jesús participando en las mesas de la Eucaristía por primera vez. Creo que ellos se han preparado convenientemente para recibir con fe en el sacramento que es tan importante. A lo largo del tiempo de preparación fuimos creciendo en el conocimiento de Jesús, acompañados por sus padres, sus familiares y por nosotras. Ellos han cumplido un itinerario de vocación de la fe y se han preparado por medio de la oración, la lectura del Evangelio y la oración. Para ir poco a poco iniciándose en la Eucaristía Dominical y en el Mónico. Entonces, si es así, en el nombre del Señor lo vamos a hacer para la celebración de este sacramento que los alimentará y los hará crecer como buenos cristianos y honestos ciudadanos. ¿Vamos a celebrar la primera comunión? Ustedes, acompañados por sus papás, por la familia, por la comunidad, que celebran a Jesús, a Jesús que está vivo, a Jesús que nos alimenta y a Jesús que nació de esa mamá, la Virgen María, a la cual nosotros hoy honramos bajo el nombre de la Inmaculada Concepción, patrona de la Diosa y de la Línea de la Concepción del Río Cuatro. Hoy, los otros días cuando ensayábamos, yo les di un pedacito de pan sin consagrarlo, para que ustedes vieran cómo era. Hoy es distinto. Hoy van a recibir a Jesús por primera vez. En el pan consagrado van a poder comer a Dios y ese Dios los va a hacer crecer en la vida. En la vida de la fe, en la vida familiar, en la vida de los amigos. A partir de hoy, ustedes siempre van a poder alimentarse de Jesús en Eucaristía. Por eso el compromiso de la Catequés en todos los años, el compromiso de hoy, tiene que seguir. Y no es sólo un compromiso de ustedes, sino que es un compromiso de ustedes. Nosotros, como papás, como mamá, como cristianos valorizados, habremos de ayudar a nuestros niños para que siempre se alimenten de la Eucaristía. que no sólo se alimenten de la televisión, del Internet, o de las cosas buenas que le enseñan en la escuela, o de las cosas que le enseñan sus papás en sus casas, sino que también, nosotros en la vida, podamos alimentarnos de Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias!